Elodia tiene 27 años como vendedora de pollo en el mercado Manuel Álvarez de la ciudad de Colima y reconoce que nunca había atravesado por una caída en la venta de este alimento como la que se registra actualmente. Señala que lo poco que vende, apenas si le ajusta para surtirse de nuevo. Encareció todo. Y la gente reniega porque les pagan lo mismo y no les ajusta las quincenas para surtir la despensa. Y por eso yo pienso que se debe eso, que a veces tienen para carne y a veces no tienen para carne, ¿verdad? Destaca que a raíz de la pandemia por la COVID-19, las ventas cayeron hasta un 50% y siguen bajando, pues anteriormente llegaba a vender más de 20 pollos por día y actualmente no logra alcanzar los 10. Ahora vienen dobles las notas. Hasta yo reniego al ver que voy a pagar más y no sale. Es cualquier cosa lo que se le gane. Y menudencia y pollo viene al mismo precio. Y la gente pues a veces quisiera que les diera uno baratito y no se puede. Elodia reconoce que con los altos precios es difícil sostener el puesto, pues a ella como comerciante le venden el kilogramo de pollo a 85 pesos y lo oferta al público a 98. Es muy poquita porque este pollo trae agua. Por ejemplo, lo lavan y con la agüita pesa más. Y yo como lo vendo partido, ya el agua se le cae y ya no es igual. Y a mí sí me lo venden con agüita. Para Elodia, acudir a trabajar al mercado a sus 68 años de edad es parte de su vida diaria y no quiere dejar de hacerlo. Señala que siempre ha sido una mujer de trabajo y no quiere quedarse en su hogar deprimiéndose sin hacer nada. Manuel Pozos, Meganoticias.